Luis de Guindos podría convertirse en el vicepresidente del Banco Central Europeo. El actual ministro de Economía fue propuesto por el gobierno español para ser el número dos de Mario Draghi a la cabeza de la institución que regula la política económica de los países del euro. De Guindos se enfrentará a Philip Lane, gobernador del Banco Central de Irlanda, para hacerse con el puesto. Su candidatura necesita el apoyo de 14 de los 19 países de la eurozona. De Guindos fue uno de los principales actores políticos en la gestión de la crisis económica española.